¿Ustedes qué creyeron? ¿Este se quedó dormido y no fue a la escuela? Pues no, estoy enfermo. Bueno, estaba. ¡Ya estoy bien! Gracias a Carmita y Marcelino. Mis médicos, ¡no se vayan! Estos son Carmita y este, Marcelino. Marcelino es muy alto. No me ocupo en el papel. Estoy haciendo un cuento. Bueno, una película del cuento. ¿Un cuento-película? ¡Qué lío! Ya sé, es una película homenaje. Dicen que nuestros médicos andan por todo el mundo. Deja ver dónde los mando en mi cuento-película. A ver, a ver... Aquí. Marcelino va para acá. Esto va a estar bueno. Vamos a ver a dónde le toca a mi doctora Carmita. ¡Guau! Hacer una película no es fácil. Estos son para Carmita y estos son para Marcelino. Un momento. Creo que me equivoqué. Vamos a ver. ¿Todo listo? Sonido. Cámara. Acción. Pobre Marcelino. Es que tiene que haber conflicto. Veamos. Los protagonistas tienen que vencer los obstáculos para lograr sus propósitos. La pobre. ¿No sabe esquiar? Deja ver cómo resuelvo esto. ¡Perfecto! Vamos a ver ahora a Marcelino. ¡Auxilio! Marcelino está en candela. Voy a darle una ayudita. O que si no, se lo come el león. ¡Yujú! ¡Ah! Los dejé en tremendo suspenso. Llevar dos historias al mismo tiempo no es fácil. Se llama montaje paralelo. ¡Grupul. ¡Aaah! ¡Lo sorprendí con el Yeti! ¡Eh! ¡Je, je, je, je! ¡Deja a ver qué hago con Marcelino! ¡Pobre Marcelino! ¡Está en Vazcau! ¡La Cueva del Yeti! ¿Qué le habrá pasado a la doctora? ¡La Cueva del Yeti! ¡Está escapada! ¿Dónde se habrá metido Marcelino? ¡Allí está! ¡Arriba, doctor! ¡Ya falta poco para llegar a la meta! ¡Espera un momento, doctor! ¡Es que se me partió la punta del lápiz! ¿Dónde estábamos? ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Déjame ver cómo anda, Carmita! ¡Oh, oh! ¡Está perdida! ¡Ah! 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 ¡Qué malo! ¡Se lo puse a Marcelino! ¡Ah! 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 ¡Ah!